negocios en una presentación de Arix, pues precisamente eso, aprovechando una oportunidad de negocio. ¿Por qué y qué es lo que vi en Arix? Además de que es una gran empresa, ¿no? La verdad es que hoy en día estamos muy metidos en todo el proceso de transformación digital, de negocios disruptivos y obviamente con la situación que estamos enfrentando el día de hoy de la pandemia, pues la situación no solo económica, sino laboral, está cambiando minuto a minuto y es un hecho. ¿Qué es lo que ha pasado que yo me interese como profesional y como persona en participar en un negocio de este tipo? Justo eso. Yo mucho tiempo he consumido productos para la salud. Desde que conozco Arix es lo mejor que he probado en mi vida, lo mejor que he tomado en mi vida. Mucha gente hasta me dice, hasta la misma Ale, que es mi esposa, me dice, oye, ¿por qué tomas todo? Y yo, porque hay que buscar la salud y la verdad es que son unos productos fenomenales. Ella entrará a explicarlo a mayor detalle en unos minutos más porque ella es la experta y ella es la que sabe todo este proceso de la mejor manera posible, ¿no? Nuevamente, regresando a lo que les platicaba, ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué participar yo también en este negocio? Porque Arix es una gran empresa, tiene grandes productos, es una empresa súper reconocida. Y lo que les platicaba, es un negocio disruptivo. Estamos en una era de transformación digital y Arix opera como operan empresas que ustedes conocen como Uber, Facebook, Alibaba, entre otras. Netflix, podemos dar otro ejemplo. Y eso lo aprovecha Arix de una gran manera para sus canales de venta, ¿no? Los productos, pues, son una maravilla. Yo tengo que decir, digo, obviamente como hombre, y ustedes se preguntarán, ¿a poco usas Nocerity? Claramente no. Pero todos los demás productos que ustedes pueden ver en la presentación son una maravilla. Las malteadas, las gotas, el Purity, Optima, Smoa, o sea, Ale no me dejará mentir. Tomo absolutamente todo y si pudiera tomar lo que no está todavía a la venta en México, lo tomaría. Esa es una realidad. Ella entrará a platicarles detalle a detalle de cada uno de estos productos y de lo maravillosos que son y la oportunidad que tenemos y lo dichosos que somos en tener estos productos en el mercado. Otro de los factores fue los grandes reconocimientos de la empresa, ¿no? Sin duda es una empresa reconocida a nivel internacional y eso hizo que yo también me interesara en participar como representante de la empresa, independientemente de ser consumidor de los productos, ¿no? Los sellos de aprobación que también son muy importantes en esta industria, el que sea reconocido, el que la gente sepa que tiene calidad, que estás consumiendo lo mejor, sin duda alguna es una maravilla y no me arrepiento de haber entrado a este negocio. ¿Qué más? Claramente lo que me interesó es la reciente fusión que ustedes deberán haber escuchado con la empresa New Age. Lo que le va a generar a Usana es algo sin igual, no solo por la calidad de los productos de esta empresa, sino porque tiene una expansión y como lo vemos aquí en los beneficios de la fusión, realmente Ariks va a lograr escalar su potencial, llegar a lugares donde antes no estaba, tener una mayor penetración en el mercado y consolidarse como la empresa número uno en temas de productos nutricionales, que es lo que estamos haciendo, y mucho más en esta nueva era de comercio electrónico, del famoso e-commerce, en la cual está la empresa al 100%, ¿no? Esta fue una de las principales decisiones por las cuales yo tomé la decisión de sí participar como representante, aunque yo estaba como cliente y consumidor, como lo dije, pero se me hizo una gran oportunidad de negocio. Y eso, aunado además, y en su momento lo dará conocer la empresa, es que derivado de esta fusión, a partir de ahora las acciones de Ariks cotizan en Nasdaq. ¿Qué es Nasdaq? Nasdaq, por si ustedes no lo saben, es una de las bolsas de valores más conocidas y más grandes, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, donde participan infinidad de empresas, muchas del sector tecnológico, como ustedes podrán ver, Amazon, Cisco, Dell, Yahoo, pero es una gran oportunidad de negocio y en su momento, como lo comentaba, la propia empresa notificará porque vienen muchas oportunidades, habrá la oportunidad hasta de adquirir acciones de la empresa. Nosotros como beneficio, como representantes, y de cualquier manera ustedes tendrán la oportunidad ahora de comprar acciones en cualquier momento a través de la cotización en Nasdaq. Todos estos factores hicieron que yo me interesara en participar como representante. Sin duda alguna, no se han equivocado en tomar la decisión de pertenecer a Ariks. Es una gran empresa, son grandes productos, y como ustedes lo vieron, y digo, no porque Ale sea mi esposa, ni por luz, pero es la calidad de la gente que esté en esta empresa, es fuera de serie, es inigualable, y es lo mejor. Bueno, les voy a dejar ahora Ale, que ya les voy a presentar el negocio, con una descripción de los productos, y obviamente lo que a ustedes más les interesa, que es el plan de compensación. Muchas gracias, vamos emprendedores, y somos Ariks. Ya, ya, ya está abierto mi micrófono, ya, ¿verdad? Mil gracias, ahorita yo les voy a compartir aquí mi pantalla. Creo que tienes que... Ahí, yo les voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar por agradecerle a Luz esta maravillosa oportunidad, y a la vida de verdad, por darnos la oportunidad de volver a trabajar contigo, Luz, contigo, Lore, y pues con mucha gente con la que inicié este tipo de proyectos hace 13 años, creo, o sea, ya hace un ratote. Me entusiasma muchísimo poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia. Bien, si todos debemos de estar en algo, en algo así de grande, les cuento un poquito de mí, para los que no me conocen, soy Alejandra Martínez, una apasionada del bienestar, la verdad, yo en cuanto empecé a tener contacto con todo esto de la nutrición celular, bueno, no he podido parar de estudiar, y la verdad es que, sí, aquí tomamos todo de todos los nutricionales, y en cantidades como industriales, somos fans de esto. Mencionaba Luz que yo le digo que por qué toma todo, pero es que a veces me quita lo mío, de verdad, aquí nos estamos peleando por que si por el MOA, que si mi power se acabó, y por qué te acabas mi final, y esos son los proyectos en esta casa, somos unos apasionados de todo esto. Yo puse hace 13 años un spa en la condesa, siempre desde chiquita tuve esa necesidad de darle bienestar a la gente, yo como que quería ser médico, yo vengo de familia de médicos, y finalmente mis mismas tías me decían, no, no seas médico, la verdad es que aquí no se la pasa a uno bien, y pues les hice caso, me fui por otro lado, soy licenciada en comercio internacional, pero la vida me llegó de regreso al mundo del bienestar, me certificé como decía Luz en varias terapias alternativas, les digo, puse mi spa, mi clínica en la condesa, y ahí me empecé a enfrentar a cosas así como, este, pues muy, muy fuertes, ¿no?, a quienes muy severos, problemas de obesidad muy, muy fuertes, y este, y de repente yo con esa necesidad de ayudar a la gente, de poder contribuir en su bienestar, este, a mí, a mí sí me, a mí sí me gustaba, o sea, poder, poder contribuir con ellos en lo que yo pudiera, este, aquí, por aquí está mi esposo tratando de meterle mano a mi presentación, por si me ven un poco distraída, es que aquí ya está moviendo y no sé si me quiera mover, no sé si sea sabotaje, no, ahí está, gracias, y este, entonces, bueno, finalmente, buscaba los aparatos necesarios, buscaba las cremas, o sea, todo lo que pudiera ayudarlos, hasta que en uno de esos tantos testos con médicos que tomaba, me, este, me decían, si tú realmente quieres ayudar a tus clientes, necesitas ayudarlos a, este, a que aprendan a alimentarse adecuadamente, este, quítales el pan, quítales el azúcar, quítales las harinas refinadas, y, este, y nútrelos, enseñales a tomar suplementos, pero suplementos de buena calidad, nos recomendó un libro, el libro de, de, de la zona, este, la dieta de la zona de Barber Sears, y entonces, pues salí corriendo a comprar el libro, este, y ahí fue como mi primer contacto con todo esto de la, de la nutrición, Barber Sears ahí recomiendo, también da, este, muchísimo el omega 3, los antioxidantes, pero hace mucho énfasis, que para que, en realidad puedan tener un efecto terapéutico en el cuerpo, necesitamos, este, darlo, o sea, que tomar algo que sea de buena calidad, que venga en las dosis adecuadas, y que venga con una potencia, una biodisponibilidad, este, también adecuada, porque finalmente de nada se va a estarnos tomando pastillas que, que al final no vamos a asimilar, entonces, ahí empezó mi búsqueda, y finalmente, ahí, ahí pasó algo de magia, porque me dejaron una información en mi spa, justamente con, con, con los nutricionales, ¿no?, que yo estaba buscando, ahí mencionaban que eran de grado farmacéutico, y, y con todas las características, así como si me lo hubieran mandado, yo siempre he dicho, fue un regalo del cielo, y yo decía, oye, sí, yo quiero esto, y entonces, yo ya empecé a nutrir a mis clientes, empezaron a tener resultados bien, bien distintos, y, este, y, pues, esto lo empecé a usar conmigo, con mi familia, como les digo, con mis clientes, con mis amigos, y me apasionó muchísimo ver cómo se transformaban muchas vidas a través de la nutrición, a través de la nutrición celular, ¿no?, y entonces, es un poco lo que quiero compartir con ustedes hoy, bueno, por ahí, pues, les cuento un poquito de cómo fue mi, transición a ARIX también, este, pues, hace ocho años, cuando estábamos en todo este proyecto, Luz me cuenta que, que los directores estaban iniciando una nueva aventura, que prometían, este, formar una empresa superior a la, a la que estábamos, y yo aquí, Luz, no sé, y, este, me dice, vas a ver que esto va a superar por mucho lo que tenemos, y, y yo la verdad, tontamente, como que dudé, y, y ocho años después, veo que esto es una bomba gigante, o sea, gracias, Luz, por no haberme olvidado, gracias, Lore, si sé que andas por ahí, por, por haberme, este, eh, pues, hecho ver esta, esta oportunidad maravillosa, que, que en realidad, no, no les costó mucho trabajo, que, que, que yo viera el potencial que, que esto tiene, porque en realidad, se van a dar cuenta que esto, esto es maravilloso, ¿no? Este, les voy a platicar un poquito de, de, de la nutrición celular, cómo, cómo es que nos ayuda muchísimo a todos niveles. Yo siempre le digo a la gente que a veces no estamos conscientes de que hay una guerra interna, este, que estamos viviendo todos los días, ¿no? Es una guerra donde los enemigos son estos famosos radicales libres, que son estas moléculas inestables de oxígeno que entran a nuestro cuerpo a través de la respiración, imagínense, ¿no? En los contaminantes del aire, del agua, que están en los aditivos conservadores de los alimentos, en los alimentos transgénicos, en los alimentos altos en azúcares, altos en grasas. También, este, producimos radicales libres, de ejemplo, cuando estamos estresados, imagínense nada más, este, cuando hacemos poco, mucho ejercicio. Entonces, los radicales libres están en todo lo que nos rodea, y están entrando constantemente en nuestro cuerpo, este, pues, en cantidades que no nos imaginamos, ¿no? Finalmente, para, para poder sobrellevar esta batalla, nosotros necesitamos tener así como todo un ejército dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Obviamente conformados por soldados, donde aquí los soldados, de hecho, este, siempre que hago esta presentación, me dice, Laura, me gusta mucho cómo dices lo de los soldados, le digo, es que así lo maneja el doctor, Ray Strand en su libro, este, lo que tu médico no sabe de medicina nutricional, te puede estar matando, que es buenísimo ese libro, y justamente él dice, ¿no? Que los soldados son las vitaminas, en especial la vitamina A, la C y la E, ¿no? Que son estas vitaminas antioxidantes, la vitamina D, el complejo B, la N-acetinsisteína, son así como súper importantes en esta batalla, en la línea de frente, están los minerales, los probióticos, el omega-3, y la retaguardia, todos los citoquímicos, que son estas sustancias adaptógenas, que tienen muchos de los vegetales, frutas, vallas, semillas, que son con las que ellos se adaptan a su, a su medio ambiente, que cuando nosotros, nosotros los ingerimos, este, pues también hacen ese efecto en el cuerpo, las proteínas también súper, súper importantes para fortalecer nuestro organismo, y el agua. ¿Cómo sabemos si estamos ganando o perdiendo la batalla? Pues el cuerpo ahí nos va informando, ¿no? Como, este, muchas veces a través de estos signos, que a veces son muy leves, como, como pequeños dolores o pequeñas inflamaciones, y que se van haciendo a veces más agudas, inclusive ya crónicas, ¿no? ¿Cuánta gente no vive o no vive? Yo era una de las personas que vivía con colitis, gastritis, artritis, dermatitis, gingivitis, problemas de la piel, de verdad, muchos de nosotros, yo afortunadamente, de verdad, que a mí todo esto me ha cambiado la vida, pero yo era una persona que tenía todo, todo esto, y a lo mejor más, entonces, y no dudo que haya mucha gente que siga viviendo con esto, y lo peor, es que te vas acostumbrando a ya vivir con esta inflamación en el cuerpo, y ya, o sea, ya es como lo más normal, yo me acuerdo que yo traía, en mi bolsa ya mis pastillas para la colitis, yo ya, me acuerdo que había unas que se llamaban Tumso, no sé, que yo las traía ahí como pastillas de dulce, y ya después me traía cosas ya mucho más, mucho más fuertes, ya antiinflamatorios, ya mucho más, pues sí, sí fuertes, pero que también eran súper agresivos para mi cuerpo, entonces ahí, pues ahí hay que empezar a escuchar al cuerpo, dolores crónicos como migraña, o sea, me sucede de migraña, cólicos, dolores de espalda, dolores de articulaciones, dolores musculares, de verdad, es que yo sí era una fecha de monería, que por eso me emociona hablar de todo esto, porque, sí, finalmente, cuando empiezas a nutrir tu cuerpo, y empiezas a hacer que funcione, la vida te cambie, pero del cielo a la tierra, ¿no? Y este, por ahí otra, otros indicadores son cuando somos muy propensos como infecciones, ¿no? El clásico de que comes algo y ya te cayó mal, ya te da la infección, o nada más sales un poco al cielo y ya te resfriaste. Entonces, todo eso nos va indicando de que, que, que la batalla no la estamos, esté ganando del todo. Y ya cuando tenemos una enfermedad crónica ya declarada como, como diabetes, cáncer, enfermedades cardio, cerebrovasculares, Alzheimer, es que es múltiple, enfermedades emocionales, ¿no? Que ahorita son estos, estos problemas de salud pública que se están convirtiendo en, pues hoy en día, ¿no? Todo este tema de la depresión, ansiedad, el déficit de atención. Entonces, este, pues ahí ya quiere decir que el partido ya lo vamos perdiendo por varios goles, pero no quiere decir que, que, que esto se haya acabado. Finalmente, podemos meter, reversir, podemos controlar muchísimo todas estas, todas estas enfermedades y muchas de ellas, inclusive, revertirlas y empezamos a darle al cuerpo la adecuada nutrición. Como les decía, la enfermedad es una manera en que el cuerpo nos está informando que necesitamos darle al, al cuerpo más aliados, más de estos soldados, o sea, que necesitamos reforzar nuestro ejército. Pero, ¿qué hacemos? Lo que hallamos, a punta de medicamentos, ¿no? Este, ya nos dolió la cabeza, pues va la cirina, ya nos inflamamos, se viene el antiinflamatorio, y así estamos callando al cuerpo. Y, de verdad, aquí lo que tenemos que hacer es escucharlo, escucharlo y empezarle a dar los nutrientes que necesita. Porque yo siempre digo que el cuerpo es una máquina maravillosa, o sea, que si le damos lo que necesita él, esta máquina sabe qué hacer y se puede, este, auto recuperar de una manera mágica y maravillosa. ¿Por qué es necesaria la suplementación? Aquí, es que siempre me dicen, no, ok, es que yo las vitaminas me gusta tomar las frutas y las verduras, es que eso, de verdad, es imposible, y a mí lo que me gusta de, de, de estos tiempos, es que ya, ya es la era de la información, no te puedes meter a internet, y ya hay muchísima información que avala que la suplementación ya no es algo opcional, que dice que los alimentos hoy ya no nos están aportando los nutrientes que necesitamos, porque finalmente todas las vitaminas, todos los minerales que necesitaríamos vienen de lo que crece en la tierra. Hoy nuestra tierra está muy desnutrida, ¿no? Y además le ponen muchísimos agroquímicos y muchísimos fertilizantes, que finalmente son los que entran a nuestro organismo. Hoy finalmente no tan solo las frutas, las verduras, las leguminosas no nos están nutriendo, muchas de ellas están haciendo que entren contaminantes a nuestro cuerpo, y esto es lo que está ocasionando este desbalance que, 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 que haya que estemos perdiendo la batalla que, que les comento. Ok, eh, ¿cómo es que actúan todos estos soldados en nuestro cuerpo, no? Finalmente, aquí hay que entender muchísimo que toda la, las vitaminas actúan en conjunto y, y, y tienen que formar así como un equipo muy, muy poderoso. Si las separamos, los debilitamos. finalmente tenemos que tomarlos juntos. La vitamina C ayuda, este, bueno, con, trabaja a nivel de, donde hay agua en el cuerpo. Entonces, este, a todo, toda esta parte de plasma sanguíneo, es donde la vitamina C nos ayuda muchísimo. La vitamina A y la vitamina E van a actuar donde hay grasa. La vitamina C va a ayudar a regenerar la vitamina E. El complejo B va a ayudar a que, este, a que las vitaminas puedan llevar sus funciones enzimáticas. La N-acetilcisteína nos va a ayudar a producir glutación. Nuestro cuerpo produce un antioxidante súper poderoso, pero, solo lo va a producir en presencia de ese aminoácido, ¿no? De la N-acetilcisteína, y lo debemos de tomar a través de la suplementación. La vitamina D también es indispensable. Ahorita, eh, me ha buscado mucha gente que, porque los médicos ahorita están necesitando muchísimo la vitamina D para fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Y me dicen, oye, ¿no tienes la vitamina D solita? Y yo, ¿no? ¿Para qué quieres la vitamina D solita? Necesitamos tomar todo en conjunto para que realmente podamos obtener el efecto terapéutico. Y todo esto, y más, lo tenemos en nuestros optimals, en el optimal B. Entonces, este, es que es una maravilla. A mí todo esto también me gusta, porque no necesitamos estar con 25 frascos, o sea, todo lo tenemos en dos frascitos, y es, a mí, a mí eso, eso nos fascina. Este, los minerales, ¿no? Que aquí el doctor Frank los menciona como en la línea de defensa, muchas veces los relacionamos con nuestra salud, este, nuestra salud ósea, ¿no? Con la formación de huesos y de dientes, pero tienen muchísimo que ver con nuestra salud muscular, y recordemos que el corazón es un músculo, necesita de estos minerales para funcionar adecuadamente. Tiene muchísimo que ver con la salud endócrina, con la salud digestiva, con la regulación del pH, también hasta con nuestros estados emocionales, tiene mucho que ver, este, nuestra ingesta de minerales, con la construcción de material genético. Entonces, bueno, aquí nada más les puse unos, porque de verdad la lista es igual que las vitaminas. Aquí no nada más debemos de tomar como el calcio y el magnesio, como que son lo que la gente busca más, no, aquí tenemos que tomar selenio y zinc y cobre, y muchísimas, muchas, muchas minerales que finalmente tenemos también aquí en nuestro optimal M. El omega 3, bueno, aquí yo les puedo dar una plática de dos horas y media, de por qué debemos de tomar omega. Yo aquí lo que les puedo decir, hace rato les comentaba de toda la citis que yo tenía en el cuerpo, y creo que a lo mejor muchos de los que están escuchando esta presentación, también padecen un poco de lo mismo, que son todas estas inflamaciones, ¿no? O sea, la mayoría de nosotros tenemos mucha inflamación en el cuerpo, y viene de un desbalance en nuestros ácidos grasos esenciales. Por un lado, tenemos mucho, consumimos mucho omega 6, que es un proinflamatorio, y el omega 3 es esa contraparte que nos regula esa inflamación, pero desafortunadamente no tenemos acceso a omega 3 de la alimentación. En teoría, el omega 3 debería de venir así como del salmón, del Atlántico y todo eso, pero hoy sabemos que si consumimos salmón del Atlántico, pues también viene contaminado de mercurio, ¿no? Hay mucha gente que dice, ay, yo tomo el omega de la chía y todo eso, pero finalmente el omega de la chía lo tenemos que transformar para poderlo asimilar, y muchas personas no son capaces de hacer esa conversión. Entonces aquí lo ideal es tomar omega 3 que viene de pescado, pero aquí tiene que ser forzosamente de suplementación, porque además mucho del pescado que hoy en día ya no llega es de granja. Entonces aquí lo que yo siempre digo es, sí hay que buscar un suplemento, pero hay que buscar un suplemento de súper buena calidad que te asegure que venga súper destilado, que te asegure que no venga contaminado con mercurio, porque si no sale más caro el caldo que la salgo un día. Yo siempre que me dicen, ay, estoy, yo me tomo el omega de Cosco. Te digo, no, por favor, o sea, es que es muy barato, trae 500 cápsulas y me cuesta 300. Le digo, no, no hagas eso, porque al final no puedes estarte tomando algo que no te asegure que no está contaminado, porque todo ese mercurio se puede ir alojando en tu cerebro y de verdad es que puede salir mucho más peligroso. El omega 3 participa en la salud celular, porque finalmente ayuda muchísimo a mantener la membrana celular flexible, para que esta pueda recibir los nutrientes y sacar las toxinas, como les decía, es un antiinflamatorio natural, ayuda a la prevención y control de la diabetes, enfermedades del Alzheimer, ayuda muchísimo en la prevención y el control de enfermedades cardiovasculares, artritis, enfermedades pulmonares, ahorita que es tan importante todo eso, muy importante para mantener la salud y juventud de la piel, también indispensable en la producción de neurotransmisores, estos sustantos que nos hacen sentir más felices, y que nos ayudan a regular el cortisol y la adrenalina, entonces también bien importante, y dispensable para los niños, para prevenir en los niños el déficit de atención, y para tratarlo, yo aquí siempre le digo a la gente, por favor antes de meterle medicamentos a los niños, empiecenlos a tratar con omega 3, al menos 3 meses, y van a ver una diferencia impresionante, impresionante, el embarazo indispensable para la formación, para la buena comación del bebé, mucho más importante para lo de su cerebrito, para que el embarazo tenga un curso, pues si en riesgo, si el parto sea algo lindo y fluye en armonía, entonces aquí el omega 3 es algo muy importante, la mayoría de las embarazadas no les dejan tomar omega, precisamente por esta contaminación de mercurio, a pesar de que lo necesitan más que nadie, pero afortunadamente tenemos nuestro omega 2, que es maravilloso, que además de que tiene todas las propiedades de las que les estoy hablando, está reforzado con coenzima Q10, en forma de ubiquinol, que es la manera activa de la coenzima Q10, que además nos va a ayudar muchísimo en la producción de energía, y que hacen una sinergia importantísima, para conseguir todos los efectos terapéuticos que les estoy contando aquí. A ver, ya vamos con la retaguardia, esos adaptógenos, esos fitoquímicos que les hablaba, que están así como en muchas frutas, verduras, semillas, vallas, y que finalmente dejan a estos vegetales sobrevivir y adaptarse a su medio ambiente, y que cuando nosotros los consumimos, hacen el mismo efecto, funcionen como adaptógenos, y su nombre lo dice, ayudan a nuestras células a adaptarse a todo eso que está entrando, y a protegerse de todo eso que está entrando en nuestro cuerpo. Por eso nos dicen, es que es súper importante que comas frutas de color, de muchos colores, y hay mucha cantidad, pero hoy sabemos, como les decía, que ya eso no procede, tenemos que suplementarnos. Y en Arix también tenemos unos superfoods maravillosos. ¿Qué es esto de los superfoods? Es justamente, un superfood se le conoce como, como este alimento que tiene todos estos fitoquímicos que le dan ese poder al cuerpo, de poderse proteger y adaptarse a su medio ambiente. Por ejemplo, el noni, y el noni y el mangostani, así como que lo venden por separado, y si tú ves beneficios del noni, tiene 25 beneficios o más. Y del mangostani, puedes ver ahí una lista enorme. Entonces aquí lo increíble de Arix es que los concentra, y entonces hace productos poderosísimos que a mí se me hacen increíbles. Bueno, por un lado está el vinali que concentra, por ejemplo, la cenilla de uva, la acerola con vitamina C. Entonces hay un cóctel antioxidante impresionante que actúa a nivel de sangre, ¿no? Y bueno, y de agua, y sabemos que somos como 80% agua. Entonces esto nos da un boost antioxidante impresionante, nos ayuda muchísimo con la circulación, a la producción de colágeno, nos ayuda a las circulaciones, a tener piel más bonita, pues obviamente a fortalecer muchísimo nuestro sistema inmunológico, y es increíble, ¿no? Y tenemos el PowerX, que fue uno de los primeros productos que yo conocí en Arix, y entonces fue algo así como muy chistoso, porque justo hoy lo estaba comentando con Lore que estábamos en una... Le digo, ¿sí te acuerdas cómo es que yo conocí el PowerX? Que estábamos en una reunión justamente de Arix, y entonces me dice, ¿cómo te sientes? Le digo, bien, ¿por qué? Me dice, a ver, tómate esto. Y entonces me da dos pastillas, y yo, este... Bueno, a la media hora yo ya me sentí con más claridad mental, algo más así como atención. La gente que me conoce sabe que estoy muy dispersa, que me cuesta muchísimo trabajo como concentrarme, y yo la verdad es que me sentía muy bien. Yo no sé si tenga como eso del déficit de atención, este... Diagnosticado o no, ¿no? Pero sí me cuesta muchísimo trabajo mantener la atención, y de verdad, el poder estar presente, en el aquí, en el ahora, en lo que estaba pasando y todo, y yo decía, esto está increíble. Y le dice, ¿qué es? Y me dice, ay, no, esto es algo que te da muchísima energía, muchísimo enfoque. Y yo, no me digas que tiene estimulantes, porque yo soy muy sensible a eso, y en las noches no puedo dormir. Le digo, siempre ando con temas de que, siempre ando como con... O sea, como que de repente me siento cansadora y todo, pero yo no puedo tomar café, porque soy muy sensible a los estimulantes. Me dicen, no, no tiene, o sea, no tiene nada de eso. Tiene una mezcla aquí de superfoods, que te dan mucha energía, pero entre ellos se modulan, entre ellos se regulan, ¿no? Tienen ahí como amortiguadores, que por un lado te dan energía, pero por otro lado te vas a la cama y duermes como bebé. Y yo, ay, pues ojalá, y sí, efectivamente, dormí como bebé. Y hoy es uno de mis productos favoritos, ¿no? Y el MOA, pues su nombre lo dice todo, the mother of all. O sea, este secuestro aparte, imagínense 36 superfoods en un sobrecito. O sea, esto sí es la locura. Igual, ¿no? Y si tú te metes a investigar propiedades de cada uno de los superfoods que tiene, o sea, son hojas y hojas y hojas de propiedades, al final para lo que nos van a servir todos estos superfoods, pues es para darnos todo ese poder antioxidante, antiinflamatorio, nos van a dar mucha energía, nos van a fortalecer nuestras articulaciones, nos van a ayudar a prevenir el envejecimiento, nos van a dar una digestión sana. A mí el MOA me encanta tomármelo después de la comida porque me ayuda a sentirme súper ligera y además con muchísima energía. Este, nos ayuda a controlar el estrés, promueven el sueño profundo, optimizan las funciones cerebrovasculares, también cardiovasculares, el fortalecimiento del sistema inmunológico, modulan esto de la glucosa en sangre que aquí los mexicanos sabemos que es el pie del que coge, amos y ayudan justamente al control de perro que también es otro problema que tenemos por acá. Entonces, del MOA, pues lo único que me gustaría comentar es esta mezcla que tiene de hongos increíbles. Ya sé que les estoy dejando como mucho investigar, pero es que vale mucho la pena, ¿no? Eso que tenemos acá del hongo shiitake, del cordyceps, por favor, aunque sea nada más busquen en internet, beneficios del hongo cordyceps. Se van a llevar una sorpresa enorme. Además, todos estos hongos que vemos por acá, voy a bajar un poquito de esto, porque no logro ver, el maitake, el reishi, el shiitake, todos estos hongos son muy valorados en oriente. Entonces, acá ya América ya no nos llega nada de esto, y si nos llega es carixtisísimo. Entonces, yo sí valoro mucho que podamos tener toda esta mezcla de hongos que además tienen poderes anticancerígenos impresionantes, nos ayudan a la neurogénesis, ¿no? Esta formación de neuronas que por ahí nos decían que las neuronas no se podían regenerar y que hoy se sabe que sí. Nos ayudan a producir más neuronas, nos ayudan a estar mejor en muchísimos sentidos. Y yo, como les decía, yo valoro mucho que los podamos tener en estos sobrecitos que nos podamos tomar todos los días y que además son súper convenientes y que te los puedes llevar a cualquier lado. Entonces, el MOA es increíble, ¿no? Bueno, siguiendo con nuestro, con nuestro ejército que tenemos que alimentar, están los probióticos indispensables para una buena digestión y para un buen funcionamiento del sistema inmunológico. Estos los tenemos en nuestra proteína, que es este, nuestra, nuestro Pure Nourish, ¿no? También, como les decía, la proteína es otro elemento que es súper importante a estar consumiendo porque la proteína finalmente son estos bloques de aminoácidos que nos ayudan a construir todo en el cuerpo, ¿no? De este, sabemos muy bien de los músculos, pero también nos ayuda a la construcción de tejidos, de nervios, de huesos, de órganos, de sangre, de cabello, de piel, de hormonas, de las células de la defensa. Entonces, este, aquí las proteínas también son súper indispensables para fortalecer nuestro organismo y esta proteína me encanta porque tiene probióticos, tiene prebióticos, tiene fibra, además es una proteína vegana, este, hecha a base de chícharo y a mí no ha sido de arándano, entonces a mí me encanta, me encanta por lo ligera que es y además su sabor se me hace así como muy neutro y combina con todo, ¿no? Lo mismo le puedo poner limón, piña y apio que fresa y espinacas y todo lo que le pongo me sabe deliciosa y además me hace sentir como otra vez muy bien. Yo sufría muchísimo cuando, cuando tomaba mi proteína, por ejemplo, de chícharo de leche, este, sí sufría como esta inflamación y a veces no la podía digerir, este, a veces muy bien, pero pues finalmente yo sé la importancia de darle al cuerpo la proteína y pues hacia el esfuerzo, ¿no? Pero esta de verdad es una delicia, me hace muy feliz y me gusta muchísimo cuando la combino con mi Power Boost, que es este boost de aminoácidos que los deportistas y los atletas aman porque finalmente se introducen su leucina, su isoleucina, su valina y todo para justamente para esta formación de músculos y este, y a nosotros que también nos viene perfecto y para recuperar la energía después de la ejercicio. Entonces es una maravilla. Aquí el agua, importantísimo, ¿cuántos de nosotros nos sufrimos para tomar agua? Pero es vital, es uno de los nutrientes más baratos, pero que también más necesita nuestro cuerpo también para todo, ¿no? Para restaurar el metabolismo, para dar energía, para adelgazar, para bajar la piscina arterial, o sea, para todo. Entonces aquí es bien, bien importante tomar ocho vasos de agua al día, este, pero H2O, ¿no? Té, no, jugos de frutas, no, jugos de verduras, no, café, mucho menos alcohol, o sea, necesitamos agua, pero el agua que necesitamos, necesitamos que sea de buena calidad, que garantice, o sea, que venga de un sistema de filtración, que garantice, que le va a quitar todos los gérmenes, virus, bacterias, contaminantes químicos, estos contaminantes emergentes, ¿no? Que son todos estos fármacos que tiran al agua y muchos, muchos sistemas de filtración no pueden quitar, y que además que conserve sus minerales, entonces nosotros este tenemos un sistema de filtración increíble que es Purity, que además es un sistema personalizado así también que me encanta porque también lo puedes rellenar en donde sea, como si hay unos videos increíbles en YouTube donde ves a gente rellenándolo así de fuentes, de así todas cochinas y después con toda la conciencia del mundo se están tomando su agua, y es una maravilla, tiene un sistema de filtración a base de solita y de carbón activado de coco que además hace que el agua sepa deliciosa, y el envase de tritano que no transfiere esos bistenoles y esos talatos al agua, entonces yo aquí siempre le pido a la gente por favor no anden tomando de estas aguas embotelladas, es súper malo porque finalmente ese PET transfiere estos bistenoles, estos talatos al agua entran a nuestro organismo y nos crean unos descontroles hormonales impresionantes, entonces y vienen de ahí muchas enfermedades, y además estamos contaminando mucho mucho el planeta, entonces este sistema de Purity, bueno, lo amo con todo mi corazón. ¿Qué pasa cuando hay esta combinación de mala alimentación, muchos azúcares, muchas grasas y pues muchas harinas y además falta de nutrientes? Entonces pasa esto, que estamos como a veces con grasa además, mucha inflamación, y cuando vemos a una persona con exceso de peso, no nada más es un tema estético, adentro están pasando muchas cosas, hay resistencia a la insulina, hay mucho cortisol y hay mucha adrenalina, y hay muchas fallas metabólicas ya, el colesterol muchas veces ya está elevado, los triglicéridos, la presión arterial, hay muchas cosas que ya están pasando en el cuerpo y que hay que empezar a revertir. Por eso cuando la gente quiere bajar de peso, no solamente se trata de, ay me voy a poner a dieta y voy a bajarle un poco las calorías, no, se trata de empezarle a dar nutrientes, no se trata solamente de quitar, aquí también le tenemos que empezar a dar al cuerpo nutrientes y adaptógenos que te ayuden a revertir todas estas fallas metabólicas, porque muchas veces al no estar tratando esas fallas metabólicas directamente, es lo que nos impide bajar de peso. Y para eso tenemos nuestras gotas estrella que, bueno, ya sé que ya dije que todo me encanta, pero mi esposo les advirtió, y sí es cierto, todos nos encantan. Estas gotas justo nos ayudan a corregir esas fallas metabólicas, entonces nos ayudan a controlarlos muchísimo hormonalmente, empiezan a bajar, pues la producción de insulina nos empieza a regular, empieza a bajar la producción de cortisol, de adrenalina, empezamos a liberar grasa, o sea, todo se empieza a normalizar en nuestro cuerpo, y realmente empezamos a metabolizar el alimento de una forma adecuada para que nos dé energía, y no se anda acumulando donde no debe. Entonces aquí es una explicación súper rápida, pero de verdad hay mucha ciencia, y este es un producto del que hay que hablar muchísimo, y es un producto que le gusta a muchísima gente, y con este ha obtenido resultados maravillosos, y mucha gente empieza a conocer a Ari a través de este producto, y se empieza a enamorar de Ari a través de este producto, y yo creo que vale mucho, mucho la pena. Si ya estás empezando, bueno, si ya estás pensando en empezar un estilo de vida saludable, y yo creo que vale mucho la pena empezar a corregir esas fallas metabólicas con estas gotitas. Cuando se trata de suplementación, hay que tener mucho cuidado en la calidad y en la cantidad que estamos sumando, por eso aquí Ari se hace toda la diferencia, porque está aquí cuando me dicen, oye, ¿por qué Ari si no mejor esto marco? Porque finalmente Ari cumple con todo esto, ¿no? Es de grado farmacéutico, son nutrientes que vienen en su forma natural, la vitamina A en forma de betacarotenos, la vitamina E en forma de alfa-tocopheroles, la vitamina C en forma de ascorbatos de minerales, no de ácido ascórbico, la vitamina D en su forma biodisponible, que es la vitamina E3, la vitamina B12 en forma de metilcobalamina, no en forma de cianocobalamina, la conchima Q10 en forma de ubiquinol y en una suma de ubiquinona, minerales quelados que son unidos a un aminoácido, que no contengan hierro, que sean orgánicos, que si contienen certificaciones de terceros, que no somos nosotros los que decimos, ay, son los máximos, sino que haya calificadoras externas que estén avalando todo esto que estamos diciendo y que estén completos, que tengan todos los nutrientes, la cantidad y la calidad que los necesitamos. Entonces, todo eso está ahí y todo eso lo tenemos aquí. Lo único que no les mencioné, Juan, esas dos mascarillas maravillosas que tenemos, Luis dice, ay, obvio, yo soy hombre y no las uso. Yo sé que hay muchos hombres que se las ponen y que tienen resultados increíbles y de verdad, yo las uso, yo uso esta moradita un día y la otra, bueno, las voy alternando, un día una y otro día la otra. Esta tiene vitamina C, perdón, tiene vitamina E y tiene semilla de uva y entonces te la pones y hace como una capa, como, deja como una capa transparente ahí en tu piel y entonces eso hace que la vitamina E y la semilla de uva entra a profundidad y además hace que todo el agua de tu cuerpo la empieces a aprovechar. Entonces, esta hidratación con esta nutrición hace que todas las células empiecen a regenerar. Entonces, hace maravillas con la ruga, con la cicatriz, con las manchas y este moradito tiene una molécula GGP increíble que actúa a nivel de telómeros. Tiene ahí una ciencia impresionante que retrasa muchísimo el envejecimiento y ayuda a producir 400% más de colágeno y 33% más de ácido hialurónico. O sea, es una cosa impresionante con efectos visibles muy, 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 muy importantes y en muy poco tiempo. Hay muchos avales, ya no me voy a tener mucho aquí porque les quiero platicar cómo hacer dinero con todo esto que también esto es una maravilla. Les prometo que en 10 minutos ya acabamos. A ver, voy a pasar esto por acá. Ok. Bueno, tenemos esta balanza, ¿no? Hoy mucha gente está hablando de crisis. Muchos de nosotros sabemos que no hay crisis. A veces la balanza es que se está inclinando a favor de algunos sectores, ¿no? Y está desfavoreciendo a otros. Un sector que está siendo muy, muy favorecido hoy en día es el sector de salud y bienestar. Otro es el sector, toda esta tendencia del e-commerce. Y otro es el de las franquicias en red, ¿no? Y finalmente el proyecto de Ari nos pone en estas tres tendencias. Bueno, aquí nada más quería contar algo súper, súper importante. Finalmente, esto de estar en un tema de socios comerciales con una empresa del tamaño de Ari y con lo que está consiguiendo ahorita es importantísimo que ya estamos en 80 países. O sea, yo aquí lo que le digo a la gente es fíjense nada más cómo una empresa ya tomó todo el riesgo, ya hizo toda la infraestructura, ya invirtió en investigación y desarrollo de superproductos, creó la logística y gasta en administración y en meter los productos y en sacar los permisos. Hace todo esto, ¿no? Con presencia en 80 países y con todo un respaldo económico impresionante y nada más para que nosotros lleguemos, nos subamos a esa plataforma y empecemos a hacer negocio, ¿no? Entonces, esa es la magia de estas franquicias en red y ahorita les voy a explicar cómo podemos, no, bueno, lo de salud y bienestar, bueno, ya ahorita les estuve explicando todos los productos maravillosos que tenemos y ahorita hay muchísima, muchísima gente buscando todos estos productos. La gente quiere estar joven, la gente quiere estar saludable y hoy está mucho más consciente de que necesita suplementarse para estar bien. Entonces, nosotros tenemos todo eso que la gente necesita para, que la gente necesita y que está buscando. Entonces, eso es maravilloso y todo esto del e-commerce, bueno, pues lo vemos hoy en día con Amazon, ¿no? O sea, aquí en el lobby de mi edificio, cada vez que bajo, está lleno de cajas de Amazon y de DHL y de tapeta y de mil cosas porque finalmente hoy la gente está haciendo sus compras a través de internet. O sea, esto, pues así ya, ya es la tendencia y estar en un, en un, en un proyecto que nos pone en estos, este, en estas tres oportunidades a mí me parece imprescindible. Mira, te voy a explicar cómo podemos, este, sacar ventaja del e-commerce. Con estos famosos, este, gotitos de los que te hablaba, es un ejemplo. A nosotros como distribuidores nos cuesta mil cuatrocientos noventa y nueve pesos. El precio público es de dos mil ciento cuarenta y uno. Entonces, tú puedes publicar en tus, en tus redes sociales, ¿no? En Facebook, en Instagram. Ay, este, escuché una plática de estas gotas que son maravillosas para, este, para regular tus fallas metabólicas y además te dejan dormir deliciosa y además te ayudan a bajar de peso y ahí pones algunos de, de tus ventajas y pones un link que nosotros llamamos el Smart Link. Este link, si hay alguien interesado, lo pica y lo va a llevar a tu tienda virtual. Ahí va a poder hacer su compra con su tarjeta, mete su dirección y le va a llegar su producto a su casa y aquí te van a llegar seiscientos cuarenta y dos pesos a tu cuenta y tú no tuviste que, o sea, que poner un solo peso ni hacer más nada que hacer una publicación y publicar una Smart Link. Así es como todos nosotros estamos tomando ventaja del e-commerce y este, y esto lo podemos hacer con cada producto de Arix y podemos ganar el treinta por ciento nada más por estar posteando Smart Link y hay mucha gente que está ganando mucho dinero nada más con esto. Pero bueno, te voy a contar otra parte muy interesante de cómo hacemos negocio con Arix. Nosotros podemos ir tejiendo una red de negocios y eso lo vamos haciendo a partir de líneas. Lo podemos hacer a partir de dos, de tres, de cuatro o de cinco líneas. Yo lo que aquí te recomendaría es que empieces con cinco porque finalmente esto va a hacer que tu red sea más robusta y obviamente pues te dé mejores ganancias, ¿no? Hay mucha gente que finalmente ve este plan, a lo mejor no lo entiende mucho y dice, no, yo empiezo con dos y de verdad se arrepienten. Mi sugerente siempre es que empieces con cinco. Empezamos con 800 puntos en México que son más o menos 24 mil pesos pero ahorita hay una súper promoción que yo creo que tenemos que aprovechar sí o sí que es empezar con cinco líneas que te da este nivel de Ultimate con cinco líneas con 400 puntos y nada más invirtiendo 12 mil pesos. Yo de verdad te lo digo yo que tuve un negocio tradicional las inversiones son fuertísimas a mí cuando me hablan de este tipo de inversiones digo ¿por qué no toda la gente está en estos negocios? O sea y la gente que tiene un negocio tradicional me va a entender cualquier negocio por chiquito que sea requiere de inversiones muy muy fuertes y de muy alto riesgo aquí no hay riesgo y son inversiones bien chiquitas con un potencial de ganancia enorme ahorita te voy a enseñar como ah y además algo súper importante por eso por estos 400 puntos estos 12 mil pesos lo que te van a dar es producto todo es este 200 puntos del producto del que te hable ¿no? y aquí te puse dos fotos de dos paquetes este cuesta 6 mil 99 y esto de 5 mil 890 o sea ni siquiera los 6 mil pesos y trae tus botas tu MOA maravillosa lo me das tú el Power el Vinali el SkinCity o sea tú puedes ver qué paquete te adapta más o si ninguno de estos te gusta puedes armar tú el tuyo o sea en la lista de precios vas viendo los puntos y aquí el tema es juntar 200 puntos para que puedas empezar a hacer tu negocio este bueno yo te decía que son 5 líneas 400 puntos aquí el tema es que puedes empezar con 200 puntos y en 3 semanas completar tus 400 puntos con otro paquete igual de 200 puntos o sea son 400 pesos divididos en 2 perdón 400 puntos divididos en 2 este y aquí como mantenemos el negocio es con 100 puntos cada 4 semanas tú ya escoges los productos que te gustaron y ya haces una recompra mensual de de esos productos este el plan de compensación de ARICS es el número 1 de la industria nos da .50 de dólar por cada por cada dólar que ingresa es el 50% de payout y te voy a explicar más o menos aquí rápidamente con este con esto con el con la estructura básica aquí voy a usar un ejemplo de 4 líneas nosotros lo que vamos haciendo es invitando amigos y así vamos tejiendo la red así es como se va formando y finalmente pues aquí aquí se van a ir reflejando los consumos de nuestros asociados de nuestros clientes como les decía todo es en puntaje en la noche los viernes en la noche ARICS hace el corte y entonces de sus líneas ve cuál es la que tiene mayor puntaje y esa es la línea de poder y las otras van a ser sus líneas de pago aquí en este caso tenemos una línea de pago de 2 mil puntos otra de 4 mil y otra de 4 mil aquí nos van a pagar el 15% por cada línea de pago esto es algo también maravilloso porque yo que ya tengo 13 años en la industria sé que no pagan eso pagan entre el 5 y a veces el 10 o sea ya que te paguen el 15 ya es mucho entonces ok aquí nos pagan 2 mil puntos por punto 15 son 300 dólares aquí son 600 dólares y aquí otros 600 dólares que es que si esta semana la cerramos así vamos a cobrar 1 mil 500 dólares que nos pagan a 18 pesos el dólar entonces son 27 mil pesos ¿no? aquí les quise poner un ejemplo para que quede todavía más claro por qué les estoy insistiendo tanto esto de las 5 líneas bueno que entre más líneas mejor porque aquí vamos a tener 15 mil puntos en total ¿no? 4 mil más 4 mil más 10 mil más 5 mil van a ser 15 mil puntos dividido en 4 líneas que nos van a dar estos 1 mil 500 dólares o 27 mil pesos aquí tenemos estos mismos 15 mil puntos divididos solamente en 2 líneas y nos van a dar 1 mil 125 dólares que son 20 mil 250 pesos o sea casi 7 mil pesos menos con el mismo puntaje entonces de verdad quédate quédate con la idea de que de aprovechar esta promoción de entrar con 5 líneas porque aunque no las empiezas a trabajar luego luego te conviene muchísimo tenerlas cada línea de pago tiene un potencial de ganancias de 2 mil dólares ¿no? que finalmente equivalen a 13 mil 334 puntos ayer que estaba explicando el plan de compensación pero estos puntos ¿de dónde salen? de los consumos de todas las personas que nos vamos uniendo a la red entre consumidor entre clientes y representantes ¿no? esto es el consumo de todos ellos y como les decía cada línea de pago tiene un potencial de ganancias de 2 mil dólares cuando ya cobramos estos 2 mil dólares lo que hace la empresa es regalarnos otra línea y además otro negocio igualito al que compramos entonces por eso nos conviene muchísimo entrar con 5 líneas para que después nos regalen otras 5 líneas también aquí algo maravilloso es que no nos tenemos que andar preocupando por andar acomodando clientes donde más nos convenga el sistema solito los acomoda esto es increíble tú nada más inscribes a tu cliente hay mucha gente que no va a querer hacer el negocio pero va a querer consumir el producto y se vale entonces los inscribimos como clientes les damos un número ellos hablan para hacer sus compras o lo hacen a través de su sistema y el sistema solito los va colocando en nuestra línea que más nos convenga para que nuestro cheque sea mejor otra de las cosas súper súper importantes yo lo viví en carne propia de por qué nos conviene a todos ser ultimate yo soy ultimate y yo sí pagué mis 25 mil pesos pero o sea de verdad que los pagué muy gustosa porque otra vez cuando sabes lo que cuesta un negocio tradicional no se te hace nada por todo y ahorita con 12 mil pesos bueno hace toda la diferencia pero hoy lo viví hoy vendí un paquete de 10 gotas fueron 9 mil bueno fueron 300 puntos y me dieron el 30% entonces de esos puntos y hoy voy a cobrar 1,620 pesos nada más de haber o sea independientemente de todo lo demás aquí este 30% del que te estoy hablando si tú inscribes a un cliente nuevo te van a dar el 30% de todo lo que genere de todo lo que compre en su primer mes entonces hoy mi clienta compró unas gotas pero si en este mes sigue comprando cosas de cada cosa que compre el puntaje que eso represente me van a dar el 30% y cuando ya estamos hablando de volumen créeme que si hace una diferencia bien bien importante en el ingreso este aquí hay otra otro otro bono maravilloso que es el bono generacional si yo invité a una persona a este negocio esta persona se asocia y empieza a generar cheques a mí de por vida me van a dar el 15% de lo que ella esté generando y si esta persona invitó a otra me van a dar el 10% de lo que esta otra esté generando y si esta otra que se llama Laura invitó a alguien más que se llama Silvia por ejemplo me van a dar el 5% de lo que genere Silvia pero de por vida y así nos podemos ir hasta la séptima generación entonces la verdad que ya que empiezas a hacer números esto se vuelve una locura y ya para cerrar ya esto es bueno hay más pero bueno esto es como lo importante que quiero dejarte hay un bono de ahorro esto a mí me viene increíble yo creo que a muchos yo no tengo ese hábito del ahorro después de 250 después de 250 dólares que cobremos de comisión base la empresa nos da 15% adicional no nos quita nada nos da un extra de 15% pero nos lo ponen una cuenta de ahorro cuando juzgamos 10 mil dólares nos da ese cheque entonces esto es así como maravilloso también ya con esto termino muchísimas gracias ojalá puedan ver la oportunidad maravillosa que hay en este es una oportunidad increíble de hacer negocio y de ayudar a mucha mucha gente a este pues también a hacer negocios y a estar bien a lo mejor con mucha información ojalá te puedas quedar nada más con esto o sea quédate con la idea de que necesitamos todos suplementarnos para estar bien que podemos prevenir muchas enfermedades podemos tener una vida muy plena y muy feliz si le damos al cuerpo los suplementos que necesitamos